La Escuela Nacional de Arte Dramático ha previsto un importante programa de nuevas obras en cartelera en su remozada salita del Parque de la Exposición. Acaban de estrenar El Canto del Cisne apelando a reconocidos y consagrados actores y actrices. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí no hay veces ninguna! ¡Ja, ja, ja, ja! La Escuela Superior de Arte Dramático en SAT sube a escena dos estudios dramáticos bajo la dirección de Jorge Sarmiento. El primero, El Canto del Cisne de Anton Chekhov. Una bella pieza dramática escrita por Anton Chekhov e interpretada como tiene que ser por dos viejos actores, porque de ello se trata, de la vida en la etapa que culmina, un recorrido largo, entregado al arte, al teatro, y que así como la vida, de frágil y de finita, así de mortal también la vida de los personajes que acaban en un tiempo y un espacio limitado. ¿Por qué lloras, tonto, querido? ¿Por qué haces cuchileros? Eso no puede ser, pero está bien. Vamos, vamos, viejo. ¿Por qué mirarme de esa manera? Vamos, vamos. Entonces, trabajar estos temas del alma humana, de la condición, de esa angustia existencial frente a la finitud de nuestros tiempos vividos, producen los actores que lo interpretan por ser mayores, y en el público que asiste, realmente un encuentro enormemente emocional, trascendente, casi metafísico. La almíbar, a lo que parece, se va pasando de punto. O mejor dicho, el asunto se está poniendo feo. El segundo estudio se titula Camila canta la vida de Ernesto Reis. En esta versión libre no alternan dos ancianos, sino una anciana y dos jóvenes empleados del teatro. Con esto, se quiere revalorar el trabajo creativo de los intérpretes de generaciones pasadas, los cuales permitieron construir imaginarios locales que conforman las bases del teatro peruano. En verdad, que no es feo, y tampoco mudo, y tieso, el nene. Siempre es así quien no tiene, ¿dónde se le para un piojo? Pues ella que tiene arrojo, de mostrarle simpatía. Y si hace el demonio que se salga por la suya, y con caja, y con chiri suya, los anuncia el matrimonio. ¡Qué chasco! Por ese abandono, en el espadre sería. Y también es una reflexión la segunda parte de la labor, porque esta función tiene dos partes. Tiene dos partes. La primera, digamos, es del universo dramático más grande, como es el de Chejo. Y el segundo es local. Es decir, ¿qué pasaría si esta misma historia ocurre con una vieja actriz en nuestro medio local, con nuestro tipo de producción dramatúrgica nacional, con los temas que nos comunican, que nos dicen? Entonces, encontramos los valores del universo de personajes chejovianos, con el universo de personajes y actores, en este caso actrices, en nuestro medio local, ¿no? Hace un par de años, Fortunata Barrios remeció al avispero literario limeño con la puesta en circulación de su novela erótica, Romina. La protagonista dejó de ser objeto del deseo, sino sujeto del deseo. Fortunata Barrios vuelve con una novela, Secretamente Tuya, donde Romina descubre que su madre, postrada en estado de coma por una liposucción, tiene un amante. Sigo sorprendida por la respuesta de los lectores, por la cantidad de los lectores y por la calidad de la respuesta de los lectores. Ella, al comienzo de la novela, se encuentra en un momento en el que cree haber encontrado la estabilidad, el amor de su vida, y está muy segura, hasta que el descubrimiento de las cartas de la madre al amante secreto le mueven ese piso por completo, ¿no? Pero ella creía ya haber experimentado todo lo que tenía que ver, toda la búsqueda que se relata en la primera novela, ¿no? La sexualidad de nuestros padres es siempre un tabú, un misterio. Y una sexualidad como la madre, Romina, que además ella suponía una mujer tan recatada, tan católica, tan conservadora, de pronto viviendo esta pasión desenfrenada, ¿no? Con un hombre que no era su esposo. En realidad, hay dos historias paralelas, ¿no? Y dos discursos paralelos, uno es el de la madre y el otro es el de la propia Romina y de su reacción frente a la lectura de cada carta en cada capítulo, ¿no? Pero yo empecé escribiendo las cartas. Siempre me ha gustado mucho el género epistolar y al comienzo no pensaba nada, me provocó. Luego surgió la idea de que podía retomar lo pendiente con Romina juntando las dos historias y haciendo que Romina descubriera estas cartas debajo del suelo, del parqué. Esta es una familia típica de la clase alta limeña, pero no tengo ningún modelo en particular. Es cierto que yo recurro a veces a cierta gente para que me ayude con ciertos datos, como las marcas de ropa y esas cosas que yo desconozco mayormente, como dicen. Pero no se trata de una típica familia pituca limeña. ¿Qué papel juega la música en ti y en la novela? Bueno, si algo tengo yo que ver con Romina son sus gustos musicales. Esta es música que me gusta a mí, si confieso. Es la música que le gusta a Romina y es la música que le gusta a la madre de Romina, que se deja ver en la novela, solía reunirse a cantar con sus amigos, cantar valses, baladas, etc. Siempre he tenido una formación musical desde muy chiquita. ¿Y estudiaste música? Estudiaba piano. Mi madre ha sido cantante también, nos enseñó a cantar desde niños. La música siempre ha estado presente en mi vida. ¿Pero tu mamá era cantante, digamos, profesional o era una buena cantante? No, era una buena cantante. Hay elementos precisos que Romina descubre en este amante y que ella busca desenfrenadamente, como poseída. La voz, el beso, las manos de ese hombre que ella también quiere para sí misma. La verdad es que sale solo, pero a la vez me cuesta mucho que salga. Cuando sale yo misma me sorprendo, no entiendo cómo sale. Pero no soy una escritora fácil, fluida, soy más bien bloqueada. Me cuesta mucho trabajo escribir. Y cuando escribo solo puedo escribir, entonces tengo que dejar todo lo demás de lado. Trabajo todo lo que puedo hasta donde me sale, hasta donde ya no puedo más, hasta donde siento que ya estoy haciendo tonterías, o no estoy haciendo nada, o ya no puedo hacer nada. Y luego lo retomo al día siguiente muy tempranito. ¿Cómo meterme en el personaje? Esa es la magia, por decirlo de una manera cursi, de la escritura. Y hay que hacerlo con cada uno de los personajes. Cada vez que uno de ellos actúa, uno se mete en ellos. A veces me parece que ya estoy un poco harta, pero también siento que es muy posible que haya uno más. Y que tome por ahí otros rumbos. Seguir escribiendo otras cosas. No sé muy bien qué ni por dónde, pero se me ocurre que va a ser algo distinto. Sí creo que tuvo que ver la respuesta de tanta gente a la primera Romina, para que yo me sintiera todavía ligada. No diré obligada, pero sí con ganas. Y fue la escritura de las cartas lo que me impulsó. Eso fue lo que me dio la idea y me animó a entrar otra vez a la historia de Romina. Secretamente tuya, una nueva aventura de Romina de Fortunata Barrios ya está en circulación. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con las salas de exposición.